hola mi querida comunidad del perfume cómo están bienvenidos a gavi pasión perfumada y como lo ven en el título el día llegó en el que yo te voy a reseñar este perfume que salió hace un buen tanto de años en el 2017 que es white y de elisabeth arden este es su frasquito pero primero vamos a observar la caja que es blanca toda toda en relieve con una figura en un ocre y las letras son negras white y o sea té blanco y elisabeth arden están escritos en negro bueno que te cuento de esta fragancia que ya yo la tengo en la versión más chiquita así es el frasco muy simple blanco en un degradé que va hacia el transparente incoloro con una tapa de plástico blanca y un atomizador en dorado ocre o apagado bueno yo te conté que quería decirte cuál era mi experiencia y lo que me había parecido white y si bien no es una novedad no es un perfume que salió hace poco ni es un lanzamiento yo quería contarles lo que me había parecido a mí y por qué me atrapó este perfume de la manera en que me atrapó de hecho como te dije ya no sé si se ve voy por la mitad son 30 mililitros y me quedarán 15 mililitros 16 mililitros por ahí lo tengo acá para ir hablando y sintiendo el perfume sabes que yo no edito mis vídeos alguna que otra pausa si siento algún ruido pero no edito mis vídeos así que lo que ves es lo que hay realmente no sé mucho lo que otras compañeras y compañeros hayan dicho de white y en la plataforma de youtube sé que hay muchísimas reseñas pero en cada domingo que en mi sección de los perfumes usados de la semana yo te decía que yo quería hacer la reseña de este perfume y vuelvo a repetir y contarte porque me había atrapado siempre lo sentía pero es como que no lo terminaba no me terminaba decidir para comprarlo años antes de la pandemia y de si es lindo es lindo me quedaba me gustaba y en ese momento era económico esa es la verdad es en ese momento era económico entonces optaba por otros perfumes que quizás en ese momento si no tomabas la oferta se iban y este iba quedando 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 hasta que el año pasado lo pude adquirir en 30 mililitros porque los precios están totalmente desorbitados no es el mismo precio del que yo lo compré por eso no doy precios en mi canal estamos yo vivo en argentina y es estrepitoso entonces no puedo dar ni en dólares ni en pesos está caro para nosotros es caro quizás si vos me estás viendo de otro país este pero este perfume sea muy económico si bien la economía mundial está mal hay diferentes respaldos económicos de cada país donde me ven vamos a centrarnos en lo que en las notas que según reza fragántica contiene este perfume como te conté es del año 2017 es dicen que es orientado para mujeres floral a madera y lo hicieron rodrigo flores rux guillermes flavigny y carolín saba tiene una salida de notas marinas el hecho y mandarina tiene un corazón de té blanco por eso se llama white y iris blanco yerba mate y un fondo de almizcle hambreta maderas exóticas abatonca y ámbar este perfume para los argentinos y uruguayos que somos asiduos de tomar mate el mate es este recipiente gente los que no son argentinos para los que no son argentinos hay muchos extranjeros que no han visitado y saben del mate el mate famosa en todo el mundo es una infusión este es mi mate esta es la bombilla no es sorbete ni nada porque tiene un filtro hay de diferentes formas este es mi plástico hay de calabaza hay metálicos hay de infinidad ahí están algunos revestidos de cuero hay artesanales carísimos con plata lo que se puedan imaginar que fuese para un recipiente para el mate como en sí como utensilio hay también nos dicen los ingredientes de este perfume que tiene hierba mate como les dije esto es lo que va dentro del mate del recipiente ahí la ven para los que no la conocen es una sienten es una hierba ya seca titurada que tiene una fragancia muy especial muy terrosa es un olor verde con tierra y gran parte del corazón de este perfume es esta hierba mate otra cosa que tiene es té blanco la marca la virginia argentina de té en la estancia las marías tiene té blanco no sé si lo venden ahora yo lo tengo hace tiempo también me gusta coleccionar infusiones blends tés no es lo mismo que un blend que un té y si tenemos una mezcla de hierba y té blanco en white y de elisabeth arden muy notoria muy muy notoria argentina es un gran productor muy orgullosamente lo digo de hierba mate para todo el mundo porque los argentinos hemos desparramado por todo el mundo y nos hemos llevado esta bebida típica esta infusión típica argentina que se puede tomar amargo o con azúcar a mí me gusta con un poquito de azúcar el té me gusta pero bueno vamos a centrarnos en el perfume el perfume dice que sale con notas marinas eso se puede interpretar en las con la frescura que sale este perfume no quizás lo que sí está remarcando es esa ese frescor que emana cuando que viene del mar a eso se refiere inmediatamente sentimos una mandarina yo la siento una mandarina dulcecita picantita como la cáscara de la mandarina inmediatamente viene el corazón de té de flores y de hierba por eso a mí me me llamaba la atención si bien no soy una tomadora furiosa de mate tomo de vez en cuando mate es una bebida bastante energizante tiene muchas vitaminas y propiedades yo decía esto como que nos parece me parece muy familiar muy familiar me gustaba y el ir descubriendo y veo que lleva yerba mate como hay otros perfumes que también llevan la nota de yerba mate como hay uno de té o cabanel dije con razón me gusta me gusta el té me gusta el mate es por eso que tiene muy muy resaltado el corazón en este perfume y por eso marqué estos dos países asiduos de tomar tomadores de mate que lo van a identificar esa nota rápidamente tiene unas maderas muy finas en el fondo realmente se siente el ámbar y tiene ese dulcecito de la tonca que es riquísimo es un perfume para primavera verano para ponerte a piacheres para nada para nada invasivo es para el diario tiene una duración de 34 horas y es totalmente diferente a cualquier cosa algunos lo dicen que se parece a uno de bulgari que tiene va por ahí que también tiene algo de té blanco pero esta fórmula esta composición de notas solamente la vas a encontrar en white y o té blanco realmente me encanta esta fragancia si tengo la oportunidad de volverla a comprar la compraría si obviamente y en tamaño grande porque vale muchísimo la pena quizás vos la tengas quizás tengas dudas es un perfume para probar si te gusta la yerba yo creo que no es un perfume que yo no encontré hasta ahora una persona que me dijera no me gusta quizás sea no te digo que sea volátil tiene su duración pero no es un perfume avasallante tampoco yo lo noto como un perfume para la noche elegante no tampoco si para una para las tardes para las mañanas para las mañanas es espectacular y tiene su duración tiene ese ese adn de elisabeth arden también y la verdad que me encantó así que esta es mi experiencia con white y quería contarte porque me había llamado la atención particularmente a mí y creo que a cualquier argentino también le puede llamar la atención o cualquier cualquier persona que conozca el que le guste la bebida mate envuelto con esa yerba le va a gustar así que esta es mi humilde experiencia y reseña que te puedo dar y vuelvo a repetirte es para probar yo creo que sí porque quizás lo que yo te diga no te convence o si por ahí vamos por los mismos gustos hay gente que lo puede llegar a comprar sin probarlo no conozco inspiraciones me gustaría conocer inspiraciones de perfume no conozco alguien que haga inspiraciones pero realmente es un perfume que es para experimentar porque no creo que haya muchos perfumes que tengan esta línea que no es ni dulce ni tiene frutos rojos ni tiene vainillas potentes es un perfume tan delicado llevadero único que es para experimentar si vos no te atreves a comprarlo a ciegas probarlo probarlo dos tres veces en piel siempre y bueno no a la primera te lances probarlo con tiempo y después me contas en comentarios muchas gracias por haber llegado hasta acá muchas gracias por tu like que me ayudas un montón muchas gracias por suscribirte si todavía no estás suscrito es gratis totalmente gracias por haber esperado hasta este momento para recibir esta reseña y te veo en el próximo vídeo te veo en el próximo vídeo